Tu presencia me ilusiona Tu presencia me ilusiona Eres lo mejor que he visto Eres lo mejor que he visto Cuando te miro llegar Me siento agradecido Y le pido a mi Dios Que siempre esté conmigo Ya que eres mi esposa Sinceramente te admiro Por esta gran relación Por esta gran relación Que siempre hemos tenido Que siempre hemos tenido Aunque ella diga que no Yo nunca digo lo mismo Y sé que son mentiras Que yo nunca le he querido Pero le compruebo con hechos Le aseguro parientico Desde que llego a mi lado Desde que llego a mi lado Me siento comprometido Me siento comprometido Por este amor tan profundo Que siempre hemos tenido Quiero que sepas también Que siempre estaré contigo Y que te llevo en mi mente Por donde quiera que he ido Con afecto cariñoso Con afecto cariñoso Sinceramente te digo Sinceramente te digo Te llevaré pa' villano Pa' que conozcas lo mío Aquella linda población Donde me crié desde niño Y que también fue mi escuela Por eso nunca te olvido Quiero que quede en tu mente Quiero que quede en tu mente Como algo que yo digo Como algo que yo digo Como aprecio a mi folclor Que mi mente está metido Quiero que escuches mujer Este golpe tan bonito Que le brindo la llanura Con aprecio y cariño De mi parte te cantaré De mi parte te cantaré Todo lo que tengo escrito Todo lo que tengo escrito Para que entiendas muy bien Todo lo que yo te he dicho En esta linda canción Que me inspiré con motivos Para que sepas también Que estoy muy agradecido